El chocolate, un placer que no entiende de edades, protagonista de la decimosegunda jornada sobre alimentación y diabetes, organizada por la Asociación de Pacientes con Diabetes de Castellón en el Hospital de La Plana. Una enfermedad que afecta a mayores y niños. Chavales como Alfonso, que con la ayuda de su familia lleva una vida normal. El día a día es toda la familia mentalizarse y cambiarte un poquito el chi de que la alimentación es diferente y contra antes se asimile, pues es mejor. Normalmente como verduras, como fruta y de vez en cuando como algo de picoteo. Una alimentación que es igual que la del resto de la población, pero con connotaciones. Dependiendo de la persona hay que adaptarle la alimentación, dependiendo del tratamiento que lleve, dependiendo si es un niño que está creciendo o un niño que ya ha crecido, dependiendo si es una persona con sobrepeso o obesidad, dependiendo si es mayor o es joven, dependiendo si es deportista, tú tienes que adaptarla, personalizar al paciente que tienes delante. No existen alimentos tabú. La meua dieta es casi que la de siempre, pero la mitad de menjar y hacer ejercicio que antes no me hacía, caminar, caminar y caminar. El deporte y la alimentación son dos de los tres pilares básicos para tratar esta enfermedad. Pero sin duda, el más importante es la autogestión del enfermo, objetivo que se consigue a través de la formación. Una educación que tutorizan las enfermeras de las unidades de diabetes. En el tercer plan de diabetes en el que se está trabajando en estos momentos y que a lo largo del 2014 estemos listos, queremos recalcar la importancia que tiene la enfermería en el control de esta patología y en la educación. Cualquier enfermedad crónica necesita una educación terapéutica, porque tú tienes que enseñar a ese paciente a manejarse en su día a día. Porque sí, nuestra consulta viene un cuarto, 20 minutos, media hora, una hora, pero el resto de vida la pasa él solo. Por lo tanto, si nosotros no damos herramientas para que ese paciente se maneje solo, más lo tenemos. Asesoramiento terapéutico que está en constante desarrollo. Avances tecnológicos que van a permitir no tener que desplazarse a países como Canadá o Estados Unidos para tratar esta patología. En Valencia se están haciendo investigaciones para el páncreas artificial, lo cual es un tema muy importante. Creo que a la gente, sobre todo a la gente joven y a los niños, es un tema a los papás que les motiva. Y bueno, el tema alimentación siempre es el tema más difícil, más complicado de entender y creo que puede ser interesante. Un proyecto que el doctor Jorge Bondía está desarrollando en la Universidad Politécnica de Valencia y aporta esperanza a quienes padecen esta enfermedad. Pero de momento toca esperar a que concluya el proyecto y seguir aprendiendo a convivir con la diabetes. Por cierto, ¿habrá aprendido algo nuevo Alfonso? Que para comer no puedes comerte lo que quieras, tienes que pesarlo con una báscula. Una lección de vida que jamás se olvidará. Gracias.